¿Qué tal amigos de ND? Soy Lulu Jiménez. En esta ocasión vamos a realizar un diseño muy tierno con colores muy femeninos que seguramente podrán aplicar pronto en sus salones. Así es que síganme. Una vez que hemos preparado nuestra uña de la forma convencional, procedemos a extender la almendra con acrílico cover pin. Tomo una perla semi húmeda y la coloco en forma de reversa desde donde quiero que llegue el largo de la extensión hacia atrás, extendiendo hasta la luna. Agrego un poco más de cover pin con el objeto de cubrir las transparencias y de eliminar la posibilidad de que se vea el lugar en donde llega su húmeda natural. Hacer una extensión tiene el objeto de hacer parecer que la almendra fuera más larga, no de que se hizo más larga, no que así es. Con un poco de polvo pink power procedo a encapsular la almendra. Esto me va a ayudar a dar una apariencia más natural y un brillo extra al área del almendra. Tomo una perla de acrílico lila en tono mate y procedo a filetear el área del francés. ¡Gracias! 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 Tomo ahora una perla de acrílico morado mate, lo coloco en punta y difúmina hacia atrás. Con el borde libre ya formado, humedezco un poco mi pincel, agrego humedad sobre el largo de la uña y aplico un poco de cola de sirena, microcola, en tono rosa fusion, solamente en la lateral interna de la uña. Nuevamente tomo humedad y aplico sobre la zona y con el mismo pincel tomo un poco de concha nácar en tono fuchsia. Nuevamente voy a tomar el acrílico lila pastel, voy a tomar una pequeña perla, la coloco en el nacimiento del francés y jalo una línea de forma esgada hacia la pujita. Lo que trato de elaborar ahorita son las asas de sujeción de una valerina de valer. Tengo otra perla, voy a marcar otra línea cruzada que atraviese por la anterior. Pueden hacerlo en una sola o en dos partes. En este caso lo estoy haciendo en dos partes, entonces tomo otra vez una pequeña perla y la jalo hacia el francés. Entonces nos va a quedar como una X formada con el acrílico. Y ahora con acrílico cristal, pues debemos hacer el encapsulado de la forma que ya todos conocimos. Por la forma del diseño, les aconsejo hacerlo en forma manderley o también podría ser en forma estileto. Me refiero en este caso a la forma del bordelibre. Pueden hacerlo en diferentes largos, pero en este caso yo elegí que tanto la almendra como el largo de la uña tuvieran una medida similar. Una vez que ha transcurrido el tiempo de curado del acrílico, retiramos el molde y procedemos a limar. Con lima 100 sobre 100, vamos a limar las laterales de la uña, cuidando que quede perfectamente separado el acrílico de la piel. También con esta lima vamos a darle la forma a la punta. Con una lima de 150 sobre 150, vamos a limar todo el borde libre, el área de la cutícula y también el área de la almendra. Esto para darle la forma deseada a la uña. Finalmente con lima esponji, procedemos a quitar las rayas que han formado las limas anteriores y sellamos perfectamente la cutícula. Con la uña previamente limada, vamos a aplicar una capa de deshidratador que nos va a ayudar a eliminar cualquier residuo de polvo y también ayudará a que el finish adhiera mejor. Vamos a darle un detalle de brillo al diseño utilizando piedras Orovsky. En este caso, el tono matiz lo vamos a utilizar en número 10 y lo colocaremos donde nace una de las cintas de la palerina. Ahora tomo cristal, piedra cristal, tono cristal del número 6. Lo coloco en cada uno de los extremos de la piedra que coloqué inicialmente. Piedra aurora boreal o tornazol en tamaño número 3. Y para terminar vamos a brillar nuestro diseño con un poco de Hell Pinch. Y curamos en la lámpara por dos minutos. Bueno amigos, ese ha sido nuestro diseño terminado. No olviden comprar la revista para que puedan verlo completo. Os espero en la próxima. Y un beso. Hasta luego.